Hola, soy Sheila Sánchez, compañera de AIP y terapeuta ocupacional. Hoy os presentamos esta mini píldora en la que abordamos qué es la atención temprana según las prácticas recomendadas en la actualidad. Para ello, hemos contado con la colaboración de algunas de las familias a las que acompañamos en este proceso, que consideramos que desde su vivencia y experiencia son quienes mejor pueden contarnos qué es la atención temprana. Prana es una intervención dirigida a niños de hasta 6 años que presentan problemas en su desarrollo y es una intervención que no solo va centrada en el niño, sino que va dirigida a la familia y a su entorno, que es donde realmente el niño pasa la mayor parte de su tiempo y donde se producen la mayoría de sus aprendizajes mediante mucha repetición y siempre a través del juego y de sus intereses. Una ayuda bastante importante y cercana a la familia y ya no solamente en el ámbito de la pequeña, del niño o la niña en este caso, sino también hacen una gran labor y apoyo también lo que viene siendo a los padres. También cómo lo llevan ellos y cómo les repercute también a ellos el tema de tener una niña con discapacidad. Entonces es un gran apoyo también para los padres. A mí le tiene un papel muy importante en la atención temprana. ¿Por qué? Participamos desde la valoración, dando toda la información que nosotros tenemos sobre el niño o la niña. Participamos en la elaboración del PIAF también, que es el plan individualizado de apoyo a las familias, estableciendo qué es lo que queremos abordar en los objetivos. Y en las propias estrategias también, cómo llevarlo a cabo, esos objetivos. Al final somos los papás y las mamás las que mejor conocemos las necesidades, las que mejor conocemos al niño o la niña y además los que tenemos las mayores oportunidades para poderlo llevar a cabo. El equipo de atención temprana está formado por varios profesionales, fisiólogopeda, terapeuta ocupacional, psicólogo... Pero todas estas áreas se trabajan de manera global, a través de un único profesional, el cual se desplaza a nuestra casa y junto a ella marcamos y elegimos los objetivos que queremos conseguir con nuestro hijo. Una vez tenidos los objetivos claros, pues establecemos las estrategias que vamos a usar para conseguir los mismos. También algo muy importante de la atención temprana es que hay coordinación con el entorno escolar, con el médico... En mi caso he tenido solo un profesional de referencia, pero conozco a todo el equipo de trabajo del Centro de Atención Temprana y ante cualquier duda o ante cualquier problema me han ayudado también. En Atención Temprana la familia, junto con un profesional de referencia, se trabaja buscando objetivos y estrategias para la mejora y el desarrollo de nuestro hijo. En varios entornos, donde es el parque, el colegio y la propia casa. De hoy no concibo otra manera que no sea trabajar en casa. Bueno, en casa o, por supuesto, en los entornos de interés que cada niño tenga. En el caso de mi hija hemos trabajado en casa, en el parque, en la escuela infantil y es algo muy importante y muy productivo. ¿Qué herramientas utilizan para ello? Siempre es pensando en lo que generan los intereses de, en este caso, mi hija. Entonces, a raíz de ahí, trabajar y buscar todo lo que pueda favorecer a esa evolución y a ese desarrollo. Trabajamos mucho las rutinas por las que empezamos en casa y por las que él coge su autonomía y ves los resultados y los progresos en tu casa, que es donde más te fijas. Y es fenomenal. Ellos vienen a casa, vienen tan como tú, tan naturales. Nosotros, al final, en las ventas lo que hacemos es que lo hacemos en el acto y corregimos y modelamos, el profesional corrige y modela aquellas cosas que no estén saliendo, a lo mejor, quizá, de todo bien. ¿No? Pues para esta técnica de desvestir y vestido y no es capaz de agarrar la camiseta. Pues vamos a presentarse de otra forma, las tenemos en el suelo, que la coja vertical... Al final son diferentes formas en cómo trabajar, ¿vale? Y el profesional te apoya en todo esto y te acompaña en todo este proceso, ¿vale? Para poderlo llevar a cabo. Que con los mismos objetos de la misma casa puedan enseñar a estos niños a tener una independencia propia para, pues eso, para desolverse en su día a día. ¿Los objetivos? Pues depende. Cada X tiempo, nosotros cada seis meses nos ponemos un objetivo. Por ejemplo, nosotros, el objetivo que tenemos es el pañal. Se quita el pañal, llevar al baño, que se pueda sentar, que no tenga miedo ni rechazo. Y bueno, estamos en proceso. ¿Y para nosotros qué significa atención temprana? Pues significa tener calidad de vida, porque permite que nuestro hijo siga evolucionando en su desarrollo y tenga cubiertas todas sus necesidades, sin necesidad de tener que perderse nada por tener que ir a terapias y no tener las mismas oportunidades que los niños de su edad. También, a la vez, nos hace sentirnos a nosotros como padres seguros y competentes en el acompañamiento de su desarrollo. En mi caso, he vivido los dos modelos de atención temprana. El modelo anterior lo viví con mi hija. Y es un modelo más frío, más complicado, más difícil de trabajar en casa. La niña trabaja con el profesional, pero el profesional te da algunas pautas para hacer en casa, pero no trabaja, nosotros no tenemos opinión, no podemos estar en el modelo de trabajo. Es mucho más complicado y yo no vi grandes avances. Sin embargo, en el que estoy viviendo ahora con mi hijo, es mucho más cálido, trabajamos con el profesional, es toda una unión, se va haciendo por objetivos y por retos para que la familia tampoco se agobie, sino que pueda ir llevando lo que puede conseguir y eso lo que nos genera es que vemos avances y eso es felicidad y nos sentimos la familia y yo creo que también el profesional más realizados, porque es un sistema que ayuda a que la familia también intervenga y al sentirse bien se genera más trabajo y al final todo es una rueda. Entonces, este modelo de trabajo para nosotros, en mi opinión, es mejor que incluso ir a un centro de atención temprana que allí o porque se cohibe o porque no está en su ámbito o porque lo que sea, el niño no muestra esas dificultades que tiene día a día y con sus familiares sí lo hacen. Yo, con toda honestidad, puedo decir que en este año y poco que llevamos trabajando conjuntamente con atención temprana, no puedo estar más orgullosa de mi hija, de todos los logros que ha tenido me acuerdo yo cuando vimos que los objetivos del año pasado estaban todos cumplidos, ya hemos marcado los siguientes y yo no concibo otra manera de trabajar que no sea esa. Bajo mi punto de vista es fundamental para el desarrollo evolutivo de cada niño. Voy a terminar la intervención con una pregunta, ¿vale? Que creo que nos hará reflexionar un poco a todos. A mí, en su momento, me hizo bastante reflexionar cuando ellos me la hicieron y es un poco lo que creo que resumiría todo esto, ¿vale? ¿De qué nos sirve a la familia que el niño o la niña trabaje en clínica o en un centro externo, si allí, y allí se logren estos objetivos, ¿vale? En el centro externo consiga el niño o la niña los objetivos propuestos, si luego en nuestro propio entorno natural, en nuestra propia casa, en nuestro día a día, no abordamos las necesidades que tenemos con el niño o con la niña. Para finalizar, os dejamos por aquí algunas infografías y vídeos que se han elaborado desde AIPI y que pueden aportar más información sobre las prácticas recomendadas en atención temprana. Agradecer enormemente a las familias que han colaborado con AIPI, familias del Servicio de Atención Temprana de Apanas Toledo y del Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana de Motilla del Palancar. Gracias.